Hola, buenas tardes. Yo soy Travis Pérez Vega y esto es mi canal literario Bienvenido Bob. Este es el tercer vídeo que grabo para mostrar las estanterías de la habitación. El segundo ha habido algún accidente, se me ha caído un vaso de agua. Afortunadamente no encima del ordenador, sobre la mesa y sobre el suelo. Lo tengo que estar limpiando. Y ahora vamos a ver si conseguimos el tercer vídeo, que esto creo que va a ser muy largo, va a ser eterno. Cojo la cámara, me acerco para acá. Lo habíamos dejado en el segundo en Hulk Leman. Bien, misión de gravedad, ciencia ficción dura. Y pasamos a Fernando Clemot, Polaris, una novela de época, 1950, sobre un barco. Fernando Clemot es el director de la revista Quimera, que lo he conocido alguna vez. Antes vi en Barcelona, ahora creo que vi en Madrid. Vale, aquí llegamos a Coetze, en medio de ninguna parte. Está bien este libro, pero no es de mis favoritos de Coetze. A ver si tengo el favorito de la biblioteca. No, le tengo, mira. Desgracia es mi libro favorito de Coetze. Me parece muy bueno. Es una novela trágica muy potente. ¿Este cuál era? Fove, que no estaba mal. Creo que he leído alguno más de Coetze, que no está aquí. Sí, el de juventud y el de infancia, solo los he leído. Que esos son de biblioteca. Vale, Albert Cohen, Bella al Señor, que es una novela de un judío europeo, de una isla del Mediterráneo. Que es una historia de amor, se podía hacer un poco pesada, pero la verdad es que era un libro muy curioso. Estaba muy bien escrito. Luego es, este es Marcelo Cohen, el escritor argentino. Algo más, que esta novela la verdad es que no me acabo de convencer. Coetze, dúo, que la verdad es que no me acuerdo mucho de este libro, con una escritora francesa. Luego está, este es el escritor chileno, Juan Ignacio Collit, Tsunami, que es una novela de investigación. Este es un libro de cuentos y es un amigo que conozco de internet, Al compás de la rueda. Luego por aquí, esto es, Alena Collar, el chico de la chaqueta roja, que bueno, es una mujer de Baile del Sol, no está publicada, nos cambiamos libro. Caballeros, The Working Collit, ambientada en Inglaterra, sobre la homosexualidad. Era un libro interesante. La piedra lunar, de Wilkie Collit, era muy bueno. Estoy viendo, a ver si de Wilkie Collit tengo aquí, que es el mejor, La dama de blanco. Este libro, La piedra lunar, le gustaba mucho a Borges. Y luego este, que ya era uno de los últimos, La hija de Seresade, que no estaba tan bien, la verdad. Este, La navaja suiza, de Daniel Colbert, Asesinato, que era una novela muy rara, que era como muy poética. Esta la presenté yo en Madrid. Seguimos por aquí, a ver. Vale, aquí esto es, Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, que ya he dicho en el canal que me decepcionó un tanto este libro. Pero bueno, debería volver a leerlo, debería volver a leer a Conrad, posiblemente con Nostromo. Vale, Mariano Constante, Los años rojos. Este es uno de esos libros de Muñoz Molina, seleccionó para el círculo de lectores, sobre los campos de concentración. Y esta era la experiencia de un español en los campos de los alemanes, de los nazis. No lo recuerdo muy bien, debería volver a leer el resumen o algo. El último de los mohicanos, esta es una novela adolescente, Feminor Cooper, que estaba bien, tampoco me acabo de entusiasmar cuando leí con 14 o 15 años. Haroldo Conti, el escritor argentino, esta novela, que estaba muy bien, que descubría además de la ciudad de Buenos Aires o de La Pampa, un nuevo territorio para narrar de Argentina, que sería como los riachos del Paraná. Estos son los cuentos de Conti, que había cuentos muy buenos, la verdad. Esta es otra novela de Haroldo Conti, que era un lenguaje muy bello, a veces un poco extraña en vida, como una novela triste. Valeria Correa Fitt, una escritora argentina que vive en Madrid. Esto eran cuentos, la condición animal, había unos muy buenos, otros no tanto. Aquí están los cuentos de Cortázar, volumen 1, volumen 2, que realmente yo los leí en los volúmenes de Alianza, pero Alianza los ordenaba como le daba la gana. Los leía yo cuando tenía 20 años, 22, en la universidad. Y esos, encontré estos de segunda mano, los compré, que los quiero releer, porque estos sí están en orden cronológico y con el orden en que fueron en cada libro publicado, etc. Y no los he vuelto a leer, a ver si los leo. Y saqué de casa los otros, los de Alianza. Rayuela, la novela de Cortázar, que ya he contado alguna vez en el canal, que me decepcionó. Pero no me importaría volver a leerla en la nueva colección que ha sacado la RAE con Alfaguara. Mira, aquí está Cortázar, el perseguidor, que he dicho alguna vez que creía que me habían robado este libro, pero luego me di cuenta que estaba metido entre los otros. Y esta, la novelita Cortázar, el perseguidor, que está metida también en los cuentos. Vale, más libros de salto de página, de Aisa de la Cruz, que también la conozco. Estos eran cuentos, modelos animales. Esta era una novela, en la línea del frente, que estaba bien. La juguetería errante, de Edmund Crispin, que es un inglés, que hacía como un detective en Oxford, que era bastante irónico. Esta de la novela era divertida, tiene unas cuantas más, quizá debería seguir la saga. Esto es La muerte de la hierba, la novela para adultos de John Christopher, que era un autor de ciencia ficción que me gustaba mucho cuando era niño, porque lo leía con 10 o 11 años. Estos son Antonio Crud, una escritura no tan sagrada, esto es un amigo de internet que me lo envió. Es un argentino, son micro relatos, que la verdad es que es un género que no me entusiasma demasiado. Manuel de Arrida, El bosque es grande y profundo, esto me lo regaló el editor de Caballo de Troya, Constantino Bértolo, que no me acabo de entusiasmar este libro. Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, es un libro muy famoso. Es curioso porque casi todo el mundo conoce la primera parte de Robinson Crusoe, cuando llega a la isla y conoce a Viernes, etc. Pero luego hay una segunda parte que es menos interesante, que ya ha vuelto a Inglaterra creo que era, y luego sale en un barco y recorre el mundo. Eso es menos conocido y menos interesante. La balada de Beta 2, esto, Samuel R. Delany, es un libro de ciencia ficción que lo leí de adulto y me parece un poco infantil. Los santos inocentes, de Miguel Delibes, un gran libro de la literatura española del siglo XX, con una gran película también. Tengo alguno más de Delibes, Las ratas, que está muy bien. La mortaja, he leído alguno más de Delibes, que no está aquí en casa, quizá está en casa de mis padres o leí de la biblioteca. Río de las congojas, de libertad de Mitrópulo, siempre lo digo mal, que este le he comentado en el canal, que es la novela de época de esta mujer argentina, que está bastante bien. Los boys, de Juno Díaz, que era un libro de relatos de este escritor, que escribe en inglés porque vivía en Nueva Jersey, pero es de origen dominicano. Y habla de la inmigración dominicana a Estados Unidos, esto me gustó mucho, este libro. Metales rojos, de Rodrigo Díaz Cortés, que es un escritor de Chile, que vive en España. Estos son cuentos que me los envió él y, bueno, estaban bien. Aquí hay más cosas de ciencia ficción. Bueno, aquí están los de Philip Cadiz, que yo creo que no los voy a sacar porque tengo un vídeo entero enseñando estos libros. Aquí están los simulacros, podemos construirlo, nuestros amigos de Froelich VIII. Este es el de Gesta Scala, el Doctor Moreira Sangrienta, Siva Indy, Radio Libre Albemud, etc. Estos son los que he comprado más de adolescente y estos son los que he comprado de adulto, de Minotauro. Tiempo de Marte, que era muy bueno. Los tres estímulos de Palmer Eldrick, El Hombre del Castillo. Los cuentos de Philip Cadiz, que los he estado leyendo este verano o el anterior, en 2021-2022. Este es uno de los entrevistas que leí en inglés, de Philip Cadiz. Vale, aquí están los que tengo de Charles Dickens, que debería leer más. David Copperfield, que era un libro muy largo, que estaba muy bien en la primera parte. Sobre todo, Casa Desolada, que ya he contado una vez que me acabé perdiendo porque me lo llevé a un viaje de estudio con mis alumnos y no fue una buena idea. ¿Esto qué es? Rafael Diestre, Camino de Santiago, otros relatos, no me acuerdo. Daniel Díaz Carpintero, es un escritor de Madrid, que escribe cuentos y la verdad es que es muy curioso. El Mosquito de Nueva York y Nunca se sace al ojo de ver. Son dos libros de cuentos que publicados en la editorial Mallorquina Sloper, que tengo yo también ahí un libro, el de los Insignes. Y la verdad es que escribe muy bien. José Donoso, el escritor chileno, El Osceno Pájaro de la Noche, que es una novela excesiva, pero quizá es muy buena también. Casa de Campo, esta es la primera edición, una novela no tan conocida de José Donoso, sobre una casa de campo en el Chile rural, que probablemente sea un juego con la dictadura. La desesperanza de un cantante en el exilio que vuelve a Chile después de que vuelve a la democracia y sus desventuras en Chile. Cuatro para Delfina, cuatro novelas cortas de Donoso. Donoso ha leído bastante, pero no ha leído todo, me falta alguna. Bueno, esta es una de las mejores de Donoso, El Jardín de al lado, sobre la sensación que tenía Donoso de que se había quedado un poco fuera como escritor del boom. Y tiene ese escritor inventado, que era un escritor ecuatoriano que pertenecía al boom, pero no había tenido tanto éxito como García Márquez o Vargas Llosa. Habla sus frustraciones como escritor. El Lugar sin Límites, la novelita corta perfecta de José Donoso. Bueno, aquí está ya Doctor Jessica, que creo que lo he sacado ya, lo tengo que comentar en el canal. Crimen y castigo, la nueva traducción de Alba. El Idiota, que también está en el canal. Crimen y castigo, la versión antigua que leí yo cuando era adolescente, que lo he vuelto a releer ahí. Los Demonios, que lo leí en Alianza. Los que tengo de Alianza, pues El Jugador. El Doble y Apuntes del Subsuelo, que esto los he sacado más de una vez en el canal. Muerde de un murciano en La Habana, de la escritora Teresa Dopalpaje, que era una escritora cubana. Que esto es una temporada que yo leía casi todos los premios Herralde, finalista y ganador. Aquí están los de... los que empecé a leer de Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes. Estudio en Escarlata, que es donde se conocen los personajes, Sherlock Holmes y Watson. El 2, que era el signo de los 4, estos son novelas. Y luego ya cuando Conan Doyle empezó a hacer los cuentos de Sherlock Holmes, que es lo que ha sido más famoso que las novelas. Debería leerlos todos, a ver si lo leo en esto de... Los ha sacado ahora con volúmenes de 3 colecciones de cuentos. Los ha sacado Valdemar, quizá lo lea ahí. La extranjera, del ruso Sergio D'Olaotov, que estaba asiliado en Estados Unidos. Ese es el chileno Carlos Dragot, Patas de perro, que era una novela como muy extraña, pero valiosa. Tom Drury, otro escritor norteamericano que no acaba de ser famoso en el condado de Grouchy. Esto lo sacó esta editorial, 451, que desapareció. Y yo leí dos libros suyos, ese y La Región Inmóvil, no estaba mal. El hombre de la rosa de Humberto Eco, que lo leí con 16 años, en aquel momento me gustó bastante. El patio trasero, el primer libro de Jorge Edward, que tengo un montón sin leer de él, a ver si lo leo. El chileno. Mircea Eliade, Medianoche en Seratón. Este creo que es el número 4 de los libros de Anagrama. Soy tan fan de Anagrama que una temporada estuve buscando como los primeros libros que publicó de la colección esta de Panorámica y la otra, la gris y la amarilla. Brainstone Ellis, Menos que Cero, que era una novela como que fue muy importante en los 90, sobre la juventud como un poco psicopática. Y bueno, estaba bien. Jamás el fuego nunca, de Amela Eltiz, que lo comenté en el canal y ya dije que no me acabo de convencer. Aunque tenía una gran prosa. Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez, un gran libro de cuentos. Aquí está la novela de Mariana Enríquez, de terror, nuestra parte de noche, que me gustó bastante. Voy a ver si consigo acercar la silla para las estanterías de abajo. Estáis oyendo sonar la silla, que ha chocado con la escalera. Esto de no cortar nada, es tremendo. A ver, este es Pablo Escudero Abenza, Mil dolores pequeños, ahora un libro curioso. Hecho como con retazos, que es otro escritor que conozco. También publicado en Baile del Sol, como yo. Agenville of Winking, de este es un escritor mexicano, Alejandro Espinosa Fuentes, que estuvo viviendo en España. Este la presenté yo, esta novela también. Yo creo que es un escritor prometedor. Este es Óscar Escribias, que también le conozco en persona, sus primeras novelas. Jerjes conquista el mar, con una foto de la cuesta de Moyano. Sobre todo de Óscar Escribias, me gustan sus colecciones de cuentos. Pampanitos verdes, me parecen muy buenos sus cuentos. Este de aquí, la marca de Querétaro, muy bueno. Y Andarás perdido por el mundo. Estos libros de cuentos de Óscar Escribias me parecen unos grandes cundistas españoles. Lo que pasa es que, al final, como la gente lee más novela, los escritores que se dedican al cuento pasan como mucho más desapercibidos. A ver, Testimonio de Olargía, de Abilio Esteved. Un libro como de Testimonios de Cuba, en la editorial de Mallorquinas López, donde tengo yo un libro. Estaba bien, a ver si leo algo más de las novelas de Abilio Esteved. Leí un libro de cuentos, me pareció quizá demasiado barroco. El escritor mexicano, Guillermo Falanelli, Educar a los topos. Esta es una novela un poco a lo Vargas Llosa, sobre su colegio. Quizá no le han dado fuerza, como La ciudad y los perros, de Vargas Llosa, pero no está mal. Esta me gustó mucho, La hora de los monos, de Federico Falco, que aquí es un argentino, lo sacó en España, salto de página, y me dijo el editor Pablo Mazo que haya vendido como 100 ejemplares, porque son cuentos, pero es que son cuentos buenísimos. Es una pena que un escritor como Federico Falco, con un libro tan bueno como este, venda solo 100 ejemplares. Otro libro de cuentos que también salió en España, en este caso, en Demipat, Un cementerio perfecto, que eran unos cuentos un poco más largos, y a mí me encanta Federico Falco. Esta es la novela que quedó finalista de El Herralde, Los Llanos, que era como más intimista, cambiaba un poco el tono respecto a los cuentos, también estaba muy bien. Esta novelita corta de Falco, Cielo de Córdoba, que también está muy bien, la editorial de Barcelona a las afueras. Aquí están los libros de John Fante, el escritor que admiraba tanto Bukowski, que le he sacado antes. Pregúntale al Polvo, la novela más famosa de él, de un escritor, de alguien que quiere ser escritor. Que es Bandini. Espera primavera, Bandini. Arturo Bandini, que es como un antecedente del Chinaski de Bukowski, ¿no? Que es otro norteamericano, que quiere ser escritor. Sueños de Wanker Hill, que iba por ahí también. Aquí está Follner, Mientras agonizo, que es una de las novelas quizá más fáciles para entrar en Follner. Esta, Las palmeras salvajes, que es la traducción de Borgett. Probablemente no sea la mejor traducción, pero bueno, aquí era la prosa esta, exuberante de Follner. Luego he leído más de Follner, pero no los tengo en casa. Tengo esta novela corta, El oso. No tengo, por ejemplo, El ruido y la furia, que es la ley de biblioteca. Luego tengo algunas en leer de Follner, a ver si lo hago. Vale, Gustavo Faverón, Vivir abajo, una gran novela del siglo XXI latinoamericano. Una de las novelas más ambiciosas sobre los sótanos oscuros de las dictaduras latinoamericanas. El anticuario, que es su primera novela, que se publicó en España. Está bien también. Va a sacar una ahora, entre no mucho. Este es el libro de Faverón, que era un ensayo sobre Borges, El orden de la LED, que era bastante sorprendente, bastante erudito. Luego aquí están los libros del escritor argentino Feiling, que murió muy joven y que hacía literatura de género. La primera, La agua electricizada, es una novela policial. La segunda, Un poeta nacional, que es una novela de aventuras. Y la tercera, que para mí es la mejor, El mal menor, que es una novela de terror. Las tres las tengo comentadas en el canal. No son muy visitadas, porque Feiling no es un escritor muy popular, pero le están intentando relanzar en Argentina. Es un tipo que merece la pena, realmente. Ya digo que la mejor es la de terror, la del mal menor, que yo creo que la había leído Mariana Enríquez y que ha influido un poco en el éxito de nuestra parte de noche. Vale, Macedonio Fernández, una novela que comienza. Esto es una de esas cosas que le gustaban a Borges, que es un tipo vanguardista, muy curioso. Agustín Fernández Mayo, Nocilla Spirend, que a mí, la verdad es que después de todo el bombo que tuvo esto de la Nocilla de Fernández Mayo, a mí no me convenció mucho. Eran como historias enlazadas, vendían como que era novela, porque la novela es lo que se vende, pero realmente era gente que venía de la poesía, eran como cuentos enlazados y tampoco me sorprendió demasiado, la verdad. Los bravos, de Jesús Fernández Santos. Este es el libro que se supone que empieza el realismo social en España en la época de la posguerra y la verdad es que Los bravos, que era una novela como rural, realista, pero que había ahí como una crítica social, me gustó bastante. Esta colección de los libros de RTV son bastante feos de salvar, pero bueno. La oscuridad, de Ignacio Ferrando, Menos Cuartos, una novela de terror ambientada en los países nórdicos que era interesante, pero tampoco me emocionó muchísimo. El gran Gatsby, de Scott Figgler, era una de mis novelas favoritas, ya lo he comentado alguna vez, me parece una de las mejores novelas que he leído, la he leído dos veces. Esta me gusta mucho, Suave es la noche, quizá aquí se vea mejor la relación de Scott Figgler con su mujer Zelda, que esta relación de amor-desamor es la que cuenta mucho en sus libros. Aquí ya llegamos a Flaubert, Madame Bovary, que me gustó bastante, la debería volver a leer con un prólogo de Vargas Llosa. Me gustó, pero me gustó más esta, realmente de Flaubert, La educación sentimental. Y luego leí esta, de Buchati Pecuchet, que era realmente un libro como muy moderno, que se adentraba ya mucho en el siglo XX, en el expresionismo. La verdad es que Flaubert es un escritor muy moderno. Este libro de cuentos sonó mucho, qué vergüenza, de la chilena Paulina Flores. La verdad es que tenía cuentos muy potentes, estaba muy bien. Hemos llegado a Flaubert, los cuentos completos. Flaubert es un gran escritor de cuentos argentino y aquí tiene, como dice Gandolfo en el prólogo, cinco o seis cuentos que están entre las obras maestras del cuento argentino y Gandolfo yo creo que tiene razón. Aquí está Cantos de los marineros en la pampa, que son cinco o seis cuentos de Flaubert, que están también en el otro libro, pero aquí viene, aquí tengo su novela Los pichiciegos, que la he leído dos veces y la verdad es que es una novela como un poco brutal sobre la guerra de las Malvinas, pero estaba bastante bien o muy bien. Rubén Fonseca, El cobrador, son cuentos de un escritor brasileño que quizá sea menos famoso de lo que debería porque es un gran escritor de cuentos, pero lo que he dicho, otro de Fonseca, feliz año nuevo, que también son cuentos, pero como los cuentos tienen mucho menos éxito que la novela, pues estos escritores son menos conocidos, aunque Fonseca también escribió novelas policíacas porque él era policía antes de jubilarse. Vale, una gran novela británica, El buen soldado, de Ford Maddox Ford, que es una novela terrible. Otra novela de Ford Maddox Ford, El impulso, que era de alguien que tomaba la personalidad de otro cuando se iba a suicidar y era, bueno, era inferior a El buen soldado, pero no estaba mal. Vale, Richard Ford, de Mujeres con hombres, libros de relato de Ford. De Ford he leído mucho, pero sí, casi todo lo he leído y me encanta. Los dos primeros he salido dos veces, pero he salido de biblioteca y no los tengo en casa. Pecado sin cuento, otro libro de cuentos de Richard Ford, también el libro de cuentos más famoso de él. Tengo aquí dos, pero no el más famoso, que sería Rock Spring, que era un libro de cuentos magnífico. Me dejo aquí, a ver, Ah, El gran Furnier de Alain, El gran Bernal de Alain Fourier. Es un escritor francés que lo escribió esto con 23, 24 años y lo dejó al editor, se fue a la Primera Guerra Mundial, le mataron, según llegó, y frustró, yo creo, con una carrera literaria muy interesante, porque El gran Benaut es un libro sobre la infancia, adolescencia, con una poesía impresionante. Vale, por aquí llegamos a Libertad, de Jonathan Franzen. Ya he hablado de Libertad, también este libro me gustó mucho, de Jonathan Franzen, pues uno de los grandes escritores actuales norteamericanos, me gustó mucho, lo comenté en el canal, en Crucijadas, tengo leído alguno más de Jonathan Franzen, que no está aquí, que es el de las correcciones, que lo saqué de una biblioteca, eh, Víctor Fran, El hombre en busca del sentido, otro libro de un superviviente de Auschwitz, que es un libro relativo,